Nosotros vamos a ir incorporando a niños con esta problemática nutricional y también reemplazando a estos niños que también a través del hambre cero pudieron salir de esta problemática. ¿De qué población estamos hablando? ¿Y cuántos chicos fueron dados de alta? Bueno, eso lo vamos a tener bien. Ayer estuvimos hablando con la gente de salud pública, que vamos a trabajar en conjunto. Hace dos semanas que estamos en la subsecretaría. Por ende, en el primer trimestre ya vamos a tener datos reales de los chicos recuperados y de los que van a ser próximamente incorporados. ¿De qué manera van a trabajar? ¿Cómo van a llegar a ellos? Bueno, esto es un trabajo en conjunto con todos los municipios, con salud pública y más que nada nosotros tenemos un trabajo importante territorial donde nos manejamos a través de las normativas, pero también a través del sentido común de toda la gente. ¿La ley alimentaria ayuda para la implementación del hambre cero? Obviamente que ayuda, obviamente que sí. El viernes vamos a tener el honor de que venga Daniel Arroyo a presentar la tarjeta alimentaria. Y bueno, yo creo que se va a hacer un buen trabajo a partir del gobierno nacional y provincial, se pone en foco a lo que es hambre cero. Sabemos muy bien de estos cuatro años de quita derecho que venimos. Así que bueno, hoy estamos acá haciéndonos cargo de toda esta cuestión, de esta gran problemática que tenemos todos los misioneros, los argentinos, en tratar de sacar a los niños de esta problemática nutricional. ¿Qué va a ser lo primero que van a realizar? ¿Cómo van a empezar con este trabajo? Bueno, lo primero es articular con todos los entes que tengan que ver con esta problemática y salir al territorio y manejar datos, que es lo que recién nos estamos acomodando en este sentido. ¿En cuánto tiempo más o menos se va a empezar a ver resultados? ¿O creen que se va a empezar a ver resultados? Y esto es inmediato, esto es inmediato. Nosotros no nos tomamos vacaciones. Así que bueno, yo creo que en el primer trimestre ya tenemos datos reales y bueno, vamos a seguir trabajando en ello.